Top 3 de los platos dulce y sal. 1. Combo guaflero. Incluye dos waffles, uno con arequipe, otro con nutella. Cada uno tiene dos tipos de fruta a tu elección. Un sabor de helado y una salsa que puede ser entre chocolate, leche condensada, fresa o miel. Nuestro combo número 2 incluye una deliciosa hamburguesa clásica acompañada de unas papitas crujientes a la francesa y un frappé de zumo natural. Y nuestro combo número 3 es un delicioso maízito mixto. Una es pasta, fettuccine y carbonara y viene acompañado de dos bebidas. Exquisito, tú eliges el sabor.